Te conozco Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la guitarra Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la guitarra Dime si él te ama la guitarra De lo que te amaste loco Que dejaste libertad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Seré tus ciento cincuenta Dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que fumas sin parar Imagina esas charlas que me oloran de tablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco Que te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad Dime si él te ama la mitad Lo que te ama la mitad Que lo que te amaste loco Que dejaste libertad Gaby Moreno Fue esta tuya Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Empecé a verte a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue el intermitente, si ya me lo cogía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues De más está decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no hacerle rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Que tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que te encendió la luz que se desaparece Así te disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo gasto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Viste tú Señor del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así te disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo gasto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Si se desfrazó el amor para su conveniencia Si se desfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Y esto ya no puede Nada más que decir Si quieres insistir Si quieres insistir Fuiste tú Gaby Moreno Muchas gracias. Eran las diez de la noche, piloteado en mi lado, era mi taxi, un Volkswagen, del año sesenta y ocho, era un día de esos malos donde no hubo un pasaje, las lentejuelas de un traje me hicieron la parada, era una rubia preciosa llevaba minifalda, el escote en su espalda llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rodaba en su mejilla, que tras el retrovisor decía de qué pantorrillas, yo vi un poco más. Eran las diez con cuarenta, zigzagueaba el record, médico me llamó Norma, es que usaba la pierna, sacó un cigarro, algo extraño, de esos que te dan risa, le ofrecí fuego deprisa y me temblaba la mano. Le pregunté por quien llora y me dijo por un tipo, que se cree que por rico puede venir a engañarme. No caiga usted por amores, debe de levantarse, cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse y me sorprende. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una nava? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cava? Me pregunté. No me abrazan y besan a una humilde muchacha, es de clase muy sencilla, lo sé por su pacha. Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado, yo estaba idiotizado con el espejo empañado. Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa, después de un par de piscos a ver, veremos qué es lo que pasa. ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra, si basta con resumir que le besé hasta la sombra? No se sienta usted tan sorda, sufre aunque no es lo mismo, mi mujer y mi horario han abierto un abismo. Como se sufre en ambos lados de las clases sociales, usted sufre en su mansión, yo sufre en los arrabales. Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola, se hizo en el pelo una cola, fuimos al bar donde estaba. Entramos precisamente, la abrazaba una chica, mira si es grande el destino y esta ciudad es chica. Si ustedes sabían que era mi mujer, como no me habían dicho antes. Era mi mujer. Lo que hace un taxista seduciendo a la vida. Lo que hace un taxista construyendo una herida. Lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer en horario y esmero me pregunte. Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos, se ven en el mismo bar. Y aquí entre nos. Y la rubia para el taxi siempre a las 10 y en el mismo. Gracias, miña. Gracias, a siempre. Gracias, Ricardo. Ricardo Arcona, nuestra primera figura de España en 1996. Intentábamos de todo sin preguntas y mentíamos con toda honestidad. No había reloj ni presupuesto, la piel lo que teníamos puesto y nos bastaba besos y cruzar por desayuno. Sudor, gimnasia y piel para cenar. Como sapiens se emplenó siglo XXI, trogloditas del amor al natural. Se nos cedió en fideicomiso por unos días el paraíso para los dos. Cabernicolás, eso fuimos. Sin patria, sin futuro, sin hogar. Éramos dos y nos bastaba, bien sabe Dios que nos gustaba vivir así. Cabernicolás, eso fuimos. Cabernicolás, eso fuimos. Cabernicolás, eso fuimos. Cuando diariamente a improvisar, no tenía nombre ni apellido. ¿Quién sabe si era permitido vivir así? Yo te decía belleza, yo era el flaco Jamás memorizamos apellidos Sutil veneno tan afrodisíaco No depender de ningún sustantivo Jamás hablamos del futuro Solo el presente era seguro El resto humo Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gustaba? Vivir así Cabernicular Eso fuimos Dando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido vivir así? Yo te decía belleza, yo era el flaco Y mentíamos con toda honestidad Vamos a hacer una canción que tiene mucho que ver con este lugar Ustedes aprendieron a ver la vida más o menos como esta ¿Sí? Tiene mucho que ver con el mar, con estar tranquilo ¿Listo? ¡Ey! Yo tengo una guitarra vieja Preñada con esta canción Amigos que nunca aconsejo Y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón Yo tengo el aire que respiro Que el mar toito para mí Amores viejos y suspiro Y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco que es también pa' ti Los huevos de tus pies de la cafetera Es cuadros surrealistas falsos Tu risa que trae primavera Aunque el tiempo esté fatal Lo poco que tengo es tan poco pero es esencial Tengo un aguacero para mi verano y una hora para sorpear Una sombra que me sigue a donde voy y después pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco que es también pa' regalar ¡Otra vez! Tengo la noticia de que no es noticia De que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz Y tampoco lo va a pasar Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Que pues directa a la cultura De lo que viene bien la fe Si es gratis ir a ver la luna Y no se queje al que le duele Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me oye Tengo un reloj entre las dudas, un sueño que se va de fiesta Tus pechos como bosquero, la tarde para hacer la siesta Aunque el mundo esté al revés, lo poco que tengo es tan poco que ganaré Tengo un aguacero para mi verano y una ola para soltear Una sombra que me sigue a donde voy Lo poco que tengo es tan poco que hay para ganar otra vez Tengo la noticia de que no hay noticia, de que no me importa nada Aprendí a graduarme todo de aprendiz y nunca lo va a pasar Tengo un poco que tengo es tan poco que me hace feliz ¡Suscríbete! 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 El problema no es que juegue, el problema es que escoger, si me gustaste por ser libre, si me quedé queriendo solo, como es ser para obligarte, el problema no es quererte, y si me quedé queriendo solo, como es ser para obligarte, el problema no es quererte, y si no te tengo, como alejarme de ti si estás tan lejos, como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos, como encontrarle plata a todos, a lo que siempre es un barrancón, como encontrar en la escena los besos que no me diste, yo no voy a ser venentista en tono, como dejarme de ti si estás tan lejos, es que el problema no es cambiarte, el problema es que nosièrement no es para obligarte, El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que hacen El problema es que lo vio El problema no es que diga El problema son las huellas Y como deshacerme de ti si no te tengo No puedo alejarme de ti si estás tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo Como encontrarle patapomas a lo que siempre fue un barrancón Como encontrar en la escena los besos que no me diste Si no te tengo Como dejarme de ti si estás tan lejos El problema no es hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que lo quiero El problema no es quererte Es que no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo El problema es que teivero Señora de las cuatro de acá ¿Hoy lo cumplís? Y pisadas de fuego a la cara Ojo lindo tenés Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual ¿Alguien puede ayudar? Dame la mano ¿Vos sabés que me estaba entrando un poquito de frío? Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro de acá Permítame descubrir Que detrás de esos hilos de clave Que los aeróbicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Ponga la vida a los años Es mejor ¿Vos pensaste que te había abandonado? No No le quite años a su vida Vení aquí Ponga la vida a los años Es mejor Porque no te guste Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo sé de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Viste como te defendían todos allá Pensaron que te había abandonado Ah, trae teléfono y todo Perdón, vamos a sacarnos una foto No hay mucha gente que se va a dar cuenta de esta Como Marcela ¿Tenés ahí? ¿Ahí? ¿Te gustó eso? Señora Señora de las cuatro D Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escón Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar ¿Qué dice? Señora de las cuatro D No hiciste regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos en sí Deja marcas por donde camina Que la hacen dueña de cualquier lugar Que la hacen dueña de cualquier lugar ¡Venga! Señora No le quité años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quité años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no le quité a nacer el amor Siete las mismas cosquillas Que se incluyen mucho más de veinte No te lo haces No te lo haces de repente Es usted la amalgama perfecta En tu experiencia y juventud Como sueño con usted Señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Es lo que tengo que hacer Señora Para ver si se enamora Este diez años Pero ¡Venga! ¡Venga! Ella se llama Marcela Tiene cuarenta y cuatro Y ella y yo necesitamos hacer las pruebas De la cosquilla en la panza A ver si la pasamos ¿Sí? Para Marcela Y para todas las señoras De cuatro décadas Que andan por ahí ¡Señora! Vamos a poner las cosas claras Desde el principio Estamos aquí por tres razones La primera porque nos quieren La segunda porque queremos Y la tercera porque estamos Para lo que ustedes quieran Esta noche Ustedes mandan hoy Vamos a intentar hacer lo que ustedes quieran ¿Están listos para empezar? Para todos aquellos que insisten a pesar de todo En mandar besos por teléfono Y caricia por teléfono Tengo una pregunta que hacerles ¿Qué hace el sexo en internet? ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la BD ¿Qué hace un porche en Tel Aviv? Un pigmeo en un iglú Una duda en un gurú ¿Qué hace Frida sin sufrir? Si así como quien no quiere la cosa Más fácil dispara rosas un misil que tú Quizás ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos? Si la luna no es de queso Ni tu boca es souvenir ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú? Todo ese movimiento fue para una foto Ponete otra vez Que a mí me toca ver la mejor parte ¿Y qué estás haciendo? Tú Tú Sí ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado besos tan improvisados Con despecho al portador ¿Qué estás haciendo tú? Dígame Subastando en cualquier cama Lo que se nos dé la gana Pa' vengarnos de los dos Que hace un lunes en verano Un judío sin paisano ¿Qué estoy haciendo yo? Un judío sin existsos tan compartirlo Un judío sin paisano Un judío sin paisano Un judío sin paisano ¿Sí? ¿Quién diría que el minky la mezclía? Esa no le gustó. ¿Sí? ¿Quién diría que el minky la mezclía? ¿Podrían fundirse un día? ¿Quién diría? ¿Tú caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía. Y si la gente que tú y yo no hacemos compañía, por ser agua y aceite, qué ironía. Si fuésemos iguales, qué apatía, no tendríamos de qué hablar cada siguiente día. ¡Diga, viña! ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos el amar? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano otra vez? ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos el amar? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Sé que te amo y que me ames es una ironía, que bendición la mía, despertar junto a ti cada día. ¿Ya? ¿Qué otra faltó? Me tomo un café con tu ausencia y le enciendo un cigarro a la nostal, le doy un beso en el cuello a tu espacio vacío. Le juego un ajedrez con tu historia y le acarició la espalda a la memoria, seduciendo al par de zapatos azules. Yo recordé que te olvidaste y charlo de política con tu sepillo de diente con visión tan analítica como cuando te arrepientes, Realmente 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 no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo? Si ni siquiera estás tú Canciones que dejé Impresas En vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que Se fue Si no las salvo yo Del cruel anonimato Del marketing Y el no De archivos en bodegas De acetato ¿Quién las salvará? ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? ¿Quién se puede dejar de? ¿Quién está contigo? Si él creó La voz Era No 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 Acompáñame a estar sola A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio de no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar sola Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo Y abrazarnos sin contacto En tu sitio yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar sola Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad A quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contrarud A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar sola Acompáñame a estar sola Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Para quererme un poquito Así quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar sola Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contrarud A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar sola Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si se siente perdido Digo que estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar sola Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contrarud A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar sola Acompáñame a estar sola Gracias por ver el video 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 ¡Soy a ver el video ¡Soy a ver el video! latency.grace abrir la sesión Y no confusieron Muy bien.grace.grace Matterer äusene Por culpa de un milagro despistado Tú te fijaste en mí sin darte cuenta Encontré lo que jamás había buscado Y todo lo que fui se puso en venta Pude dejar pasar por un costado La dicha de ocuparme de tu tiempo De tu tiempo Yo no era para ti, siempre lo supe Y tú tardaste poco en darte cuenta Tú tenías la razón quien lo discute La calma no llegó tras la tormenta Yo que estaba curado de estos males Me tienes arañando tu recuerdo Tu recuerdo Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueñe demasiado No entiendo y pesa más que una montaña ¿Cómo es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña? No es que un corazón tan desahuciado Genera en cimas nuevas de esperanza No cerraste el telón y pa otro lado Yo sin un espacio en tu mudanza ¡Gracias altas cosas! ¡F potrze un teo! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi tostado Por acá buscando historias felices Te quiero que te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña Justamente ahora Irrumpes en mi vida Con tu cuerpo exacto y ojos de asesina Tarde como siempre No llega la fortuna Tú ibas con él Yo iba con ella Dando a ser felices por desesperados Por no aguardar el tiempo Por miedo a quedar solos Pero llegamos tarde De mi me viste Nos reconocimos enseguida Pero tarde Maldita sea la hora Que encontré Que encontré Lo que soñé Tarde Tanto soñarte y extrañarte Sin tenerte Tanto inventarte Tanto buscarte por las calles Como un loco Sin encontrarte Que iba uno de tonto Por desesperado Confundiendo amor con compañía Y ese miedo idiota De verte viejo y sin pareja Te hace escoger con la cabeza Lo que es del corazón Y no tengo nada contra ellos Las rabias contra el tiempo Por ponerte junto a mí Tarde ¡Gracias! 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 De no verte ni la sombra De pensar que esto fue un sueño O una pesadilla Que nunca apareciste Que nunca has existido Ganas de tocarte, ganas de rozarte, de coincidir contigo y amarrarte en un abrazo De mirarte a los ojos y decirte bienvenida Y nos llegamos tarde, te vi mi visto, nos reconocimos enseguida Pero tarde, quizás en otras vidas, quizás en otras muertes Que ganas de tocarte, que ganas de besarte De coincidir contigo y golpearte con un beso, de fugarnos para siempre Sin manos a perseguir Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoces Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí Y déjame al otro a mí, que si se me pone fácil El amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no, pero después dame un beso Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no ¡Vaya arriba! Y lánzame en un sí Camuflaqueado Clávame una duda Dime que daré a tu lado ¡Oh! Cuando fue la última Canciones que dejé Impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no la salvo yo Del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas De acetato ¿Quién la salvará? ¿Cuál nos faltó cantar? ¿Cantaron varias? Lo cantamos todo ya ¿Cuál? ¿Cuál? Me enseñaste a no fumar sin desayuno ¿Esa? Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno siempre es uno Si se aprende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad Me enseñaste a ser paraca en libertad Me enseñaste que el amor no es una reja y que es mentira la verdad Pero fallaste en mi gurú Se te olvidó enseñarme que algo si no estás tú ¡Venga! Me enseñaste de todo y sé tu olvidarte Desde filosofía está como tocarte Saber que el amor no es una reja y que es mentira la verdad Saber que el afrodisíaco no es cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte ¿O qué? Me enseñaste de todo y sé tu olvidarte A convertir una cariño en una obra de arte Saber que los abogados saben un poco de amor Que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte 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 Cabe un siglo en este martes por la noche Duele más que el peor dolor que se inventó El espejo lanza dardos de reproche Y empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir El ayer lo dejó pa' mañana Y el mañana cuando esté yo ya me fui No consigo respirar Aguanea desde el fin que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no estás Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Te regalo esta canción desesperada Desabrida como lunes por la tarde Collapsado caigo al fondo y en picada Y no tengo ni el valor pa' ser cobarde No consigo respirar No consigo respirar Aguanea desde el fin que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue El oxígeno se fue El oxígeno se fue La pared El pulso tropezando de la caballada Colapsado caigo a la cara Corazón o a su merced Corazón o a su merced Corazón o a su merced Morir será mejor que recordar No consigo respirar, agua mea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuja en que no está Imposible respirar, el oxígeno se fue El oxígeno se fue Desde el lugar Cuando fue la última vez que mis fieles estrellas Con los ojos cerrados y te aferraste como una lucha en tu orilla De la espalda de alguien Cuando fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo ir Cuando fue la última vez que te besaron tanto Te dijiste mi nombre Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos Cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando Cuando te ganó el orgullo y escogiste el amor por no dejarlo ir Cuando te ganó el orgullo y escogiste el amor por no dejarlo ir Cuando llego a convencerte el maldito despecho Que un clavo saca a otro Cuando te olvidaste que el caso no es entenderse sino que aceptarse Cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando 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 te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando 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 volverás a ser lo que no fuiste nunca Cuando 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hayas descrito se resume en amor Vamos ve y prácticalo Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que total a la larga esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma y en los actos No se te olvide que Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia Si quieres tu ser miembro activa tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales Esta es otra de señoras que no se saben He conocido señoras con todas sus cuentas en mora Pero que asisten a la misa del domingo como a un desfile Demora El mejor casimir inglés y el mejor diseño francés Y su pobre marido en la casa muriendo de estrés Jesús convertía en hechos todos sus sermones Que si tomas café es pecado dicen los mormones Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa Que sus hermanos míos es verbo no sustantivo De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me poncho cien pelota Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito A ver si me sale algo para ustedes Jesús Es venir a cantarles esta canción Que nace estrictamente del corazón Pude haberme disfrazado pero hubiese echado de menos Compartir mis canciones verdaderas con mis hermanos chilenos Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí ni me lo preguntaron Bautízame tú Jesús Por favor así entre amigos Sé que odias el protocolo hermano Señores no dividan la fe Las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos Dejen de estar hablando tanto de mí y sufriendo al damal Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros el asesino no revive a su muerto Jesús hermanos míos es verbo con sustantidad Jesús no bajes a la tierra Jesús no bajes a la tierra Quédate allá arriba Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba Olvidados en algún cementerio Equipa que sus ideales Murieron con la sonrisa en los labios Porque fuera un verbo y no Ayúdenme Sus cantinos Sus cantinos Salves Ayúdenme Salves Salares Jos truribi truibiridipip Tu-de-do-ta-da-da Tu-de-do-ta-da-da Tu-de-do-ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ¿Cómo querer encontrarse un humano sin antifaz? ¿Cómo decir que Hitler murió en paz y que el Guasón jamás usó un disfraz? ¿Cómo decir que Madonna es puritana y conservadora? ¿O asegurar que Donald Trump vive en un departamento inmoral? ¿Y que la Chile y el Colo Colo se adoran? ¿O que Pablo y tu Ruiz cantan la nueva trova? Así de ilógica es mi vida sin ti Así de irónica, así de estupida, así de absurda es mi vida sin ti Como un bronceador en casa de esquimales Así de irónica es mi vida sin ti Así de irónica es mi vida sin ti Así de irónica es mi vida sin ti No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cuerpo El compás de tus pechos aventurero Víctimas de la gran duda Víctimas de la gran duda Será porque no me gusta la tapicería Creo que tu desnudez es tu mejor leo sería Eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libras de más Si te viese tu jefe desnuda y detrás No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tu desnudez Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera ¡Tiene buena temperatura! Desnuda y quema a la distancia Que te quede mejor que el de tu piel Acostada a tu figura Desnuda que la lluvia Que nunca he visto una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoque Si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque se me miente ¡Suscríbete! 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 Sería el look más cotizado Marco sería el Rambo mexicano Y sindicera por la mechua de mis paisanos Reagan sería Somoza Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street Y el che haría hamburguesas al estilo doble Los yanquis de mojados a Tijuana Y las balsas de Miami a La Habana Si el norte fuera el sur Seríamos igual o tal vez un poco peor Con las Malvinas por Groenlandia Y en Guatemala un Disneylandia Y un Simón Bolívar rompiendo su secreto Ahí está el 187 fuera a los yanquis por decreto La barra sin las estrellas se aderran de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ravela Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo en la geografía se acabaron las tromperas Y nuestra libertad no es otra cosa que una ravela Y nuestra libertad no es otra cosa que una ravela Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo en la geografía se acabaron las tromperas Y si la deuda externa nos robó la primavera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ravela Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo en la geografía se acabaron las tromperas Si el norte fuera el sur Sería la misma porquería ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Mis fantasías, cerca siempre del cielo, y del infierno, y del infierno. He tratado de encontrar la analogía, para ponerle algún nombre a este caos que es cansado, que me gusta y me fastidia, y me ha dado toda llamada el sol. Santo pecado, santo pecado, si menos una razón para estar vivo, porque después estás dos para estar muerto y en grito que es un santo pecado. Santo pecado, santo pecado, santo pecado, santo pecado conocerte. Hoy sumo sueños a mis dudas, o el resto de esos a mis ganas. Y contigo de la nostalgia, hoy tengo heridas como es creo, hoy sueño mientras te extraño, con olvidarte, olvidarte. Santo pecado, santo pecado, santo pecado, si me das una razón para estar vivo, porque después estás dos para estar muerto y en grito que es un santo pecado. Escanto pecado, santo pecado, santo pecado, santo pecado, sin grito que es un reino que es un santo pecado. Porque después me avientas al infierno, mentiras que me creo, verdades que te inventas, santo pecado es el coraje y pecado es el delirio de quererte para mí. Música Santo pecado, santo pecado Si me das una razón para estar vivo Porque después das dos para estar muerto Y grito que eres un santo pecado Santo pecado Santo pecado, santo pecado Santo pecado, santo pecado Si es que no son la misma cosa No indiferencia de presión Entrar a algún bar sin conocer ni que me conozcan Entonar una canción y esperar el trago de cortesía que siempre venía Era mi filosofía Hasta que un productor según él me hizo el favor de grabarme un disco Y metió la inspiración en una computadora Ya que el juego de libertad El refriquera Quítate esos jeans y esa cabeza vaquera Tendremos que cambiarte de luz pues ese nadie lo aprueba Tendrás imagen nueva y una próspera carrera Y siempre hay cara de mascota recién comprada Sale en la teleconcierto No dejo de tristeza en la mirada y el alma enfadada De cantar sin decir nada Me cansé de los representantes y cócteles de moda Me cansé de toda esa gente que dice que te adora Das la espalda y te ignora Mi arte de no ser el mismo Tiene unos cuantos amigos, una novia y un perro Los amigos y la novia se fueron Solo me quedó el perro que no tiene prejuicio Y me acepta como soy Por eso vine a este bar Y aquí me pagan unos pesos por hora Tengo un cuarto con balcón Y está una chica que me adora Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín Nunca mejor utilizada esta frase Ya compré una podadora Ya compré una podadora Ya compré una podadora El reloj de bar Anunciando a las 6.23 El pasado con sed Y el presente es un atleta sin pie Ya son las 6.43 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice así se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone en caso en mi cabeza Y a las 6.50 ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú hoy tienes mi futuro al revés? Ya son las 7.16 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia que arruinó Queda más que ir aprendiendo a vivir Si te quedan a la calle La casa no es otra cosa que se me teña de historia Enterradas en fosas que algunos llaman memoria Minutos 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 Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son amor que yo entiendo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj No hay reloj que de vuelta se atrae Cómo duele gastar El instante en el que tú ya no estás Cómo cuesta luchar Con las cosas que no vuelven mal Ya son las 9.23 Y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el muro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo No sucede en mi alma Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son amor que en el tiempo Toda ver este momento Que no vuelven jamás No hay reloj que de vuelta se atrae Siempre en la muerte ¡No hay reloj que de vuelta se atrae No hay reloj que de vuelta se atrae Que no van a ir a jugar Viña, muchas gracias! No hay reloj que de vuelta se atrae No hay reloj que de vuelta se atrae No hay reloj que de vuelta se atrae ¡Gracias, viña! ¡Hasta siempre! ¡Son kamikazes de Dios! ¡Gracias! 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 S园 Yo bailo al son que me toca la vida Soy medio loco y suicida ¡Eh! Quisitas la luna y me lanzo al vacío Sin paracaídas Tú bailas algo que me canto distinto Hacé quiso ser tu instinto Y yo canto bajo un parol Fue en un bello recinto Pero decía el abuelo que dejó diferencias Pero ni se forman con grandes coincidencias Baila conmigo Solo baila conmigo